Vuelve a la pantalla, la pasión del tango. Desde Uruguay al mundo, por TV Total Digital, Tango Nuestro. Notas y reportajes a las figuras del tango rioplatense. Eventos y espectáculos, biografías y videos de los inolvidables artistas de este hermoso género. Un espacio para todos los tangueros de ley. Tango Nuestro. ¿Qué niveles tiene este programa? No es porque lo hagamos nosotros, pero realmente tenemos unas figuras espectaculares en cada uno de los bloques que los amantes del tango, del otro lado, seguramente están degustando de este material que en algunos casos es inédito. Alguien por allí puede haber visto parte de lo que son estos trabajos visuales, pero realmente a uno lo atrapan como para quedar prendidito allí con el programa. Sí, no, de este aparte, pero es la verdad. Es cierto. Porque está a la vista la calidad de los artistas, la calidad del material y la calidad de los escenarios y todo el entorno, las presentaciones. La verdad, la verdad, un lujo. Un lujo, sinceramente. Bueno, vamos a hablar también de lo que se viene ahora en esta parte del año, que es un festival de tango que se está programando, que va a tener no solamente la parte interpretativa de quienes cantan este género tan lindo, sino que va a haber cuerpo de baile, músicos, historiadores. Se está preparando el Festival de Tango Uruguay Cultural 2018, que va a tener lugar también en el Centro Artístico y Cultural El Galpón Oriental, y que Tango Nuestro va a estar difundiendo previamente durante el evento y posteriormente con notas y entrevistas a todos los participantes de este lindo festival denominado Uruguay Cultural 2018. Se viene la primavera y se renueva el galpón con nuevos eventos y con la participación, como siempre, de nuestros artistas presentes. Sin duda, con invitados especiales. Y por ahí hay algún contacto ya para el otro lado, para el lado de la República Argentina, para que también algún artista nos pueda acompañar en ese festival denominado Uruguay Cultural, donde van a haber distinciones, premiaciones, y bueno, como siempre, se disfruta allí en el Centro Artístico y Cultural El Galpón Oriental. Se disfruta muy buena música, muy buen tango. Claro que sí. En un ambiente muy familiar, por otra parte, ¿no? Reservado, donde solo se ingresa mediante reserva, no es para el peatón que acostumbra a pasar y quiere entrar a escuchar algo, no. Se reserva en un lugar selecto. Bueno, hablando de todo esto, tenemos una intérprete uruguaya que sigue batallando en los escenarios, que sigue mostrando su talento. Y tan querida. Y tan querida por todos. Que además nunca se metió en nada en cuanto a cuestionar a otros artistas. Por el contrario, siempre ha sido un poco el apoyo, el estímulo, la consejera, podríamos llamar, de una cantidad de artistas emergentes en esto del tango, que, bueno, sin duda cuando se acerca y da algún tipo de consejo, algún tipo de sugerencia, bueno, es prácticamente una enseñanza imperdible. Estoy hablando de Olga del Grossi, nada menos. Olga del Grossi, perdón que le diga a Olga, pero tan querida por todos, por todo el ambiente artístico, que es un lujo, un lujo tenerla, escucharla, verla, cantar, y que mantiene intactas las cualidades vocales. Sí, sí, totalmente. Y la calidad interpretativa. Claro que sí. Es un lujo verla siempre a Olga y, bueno, la vamos a ver ahora. Y la vamos a ver ahora con un tema, bueno, que todos conocemos y que realmente ella interpreta magníficamente bien, que se denomina Hasta Siempre Amor. Ahí está, Olga del Grossi en tango. Voy a comenzar con un tema que pertenece al maestro Donato Raciati Federico Silva, que yo grabé hace muchísimos años, lo estrené, este tango, Hasta Siempre Amor. Con este trío maravilloso. Hasta siempre amor, pasarás de otro abrazo y dolerán el foracaso. Igual que hoy, hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío, No encontrarás, y entre la gente buscarás, la mano amiga que te dé, Y solo así comprenderás, que por quererte te perdí, hasta siempre amor, Pasarás de otro abrazo y dolerá el foracaso. Igual, igual, igual que hoy, hasta siempre amor, cuando sueñes conmigo, En las noches de frío ya Ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también con otro amor Porque es inútil esperar Si la esperanza ya murió Hasta siempre el amor Pasará de otro brazo Y no le dará el fracaso Igual, igual que hoy Y no le dará el fracaso Igual, igual que hoy Bueno, quedó el testimonio aquí en Tango Nuestro De la vigencia de Olga del Grossi Allí pudimos observar realmente Qué capacidad interpretativa Y bueno, como siempre, la buena onda de ella ¿Te acordás cuando se decía? Perdón que te interrumpa Pero te acordás cuando se decía Gran calidad Exactamente Gran calidad Impecable Es impecable Siempre, además Y una humildad Y una humildad tremenda Recuerdo que la última nota que le hicimos Fue con motivo de El homenaje, el tributo Que se hizo aquí en Montevideo En el mercado de la abundancia A Rubén Juárez Allí o a tú Oiga del Grossi Bueno, estuvimos con el móvil de Tango Nuestro Hicimos una entrevista A ella, a José Ángel Prelles Bueno, a María Graña Otros artistas Es una parte de entrevista Y la vemos más Exactamente Pero tendríamos que hacerle una nueva nota Habría que encontrar la forma de Contatarla para que Bueno, si no puede venir al estudio Igual poder nosotros Acercarnos hacia donde está Porque es una de las artistas Realmente que merece Estar permanentemente en contacto con el público Y a través de la pantalla de este programa Que llega a todo el país Y al mundo por ver a TV Seguramente es un deleite Para muchos poder ver a Olga del Grossi Hablamos de ese móvil El móvil sigue saliendo Te iba a decir, justamente Otra de las artistas Muy representativas De las más representativas Al igual que Olga De nuestra música ciudadana Es la señora Nancy De Vita Y con ella sí Hay una nota actual Que tuviste oportunidad de hacerle En la ciudad de Pando Si no me lo recuerdo Es cierto Ya estuvimos charlando De toda esta linda movida Y esta pasión tanguera Bueno, tenemos ese material Para compartirlo Usted mande la orden Que nuestro director Enseguida va Pero vamos a verlo Ya nota con tango nuestro La señora Nancy De Vita Bueno, acá en el medio De este espectáculo Que estamos disfrutando De nivel internacional Nos encontramos con una referente También De nuestro tango Nancy De Vita Que también estuvo actuando Y que ahora Bueno, charlamos un poquito De lo que fue esta linda velada Gracias por estos minutos, Nancy No, gracias a ti Buenas noches para todos Y bueno, es un placer Estar compartiendo esta velada Con el reencuentro De Silvio Soldán Que para nosotros Fue un referente siempre Y cuando cruzamos a Buenos Aires A grandes valores Nos sentíamos maravillados Porque para nosotros Era una meta muy importante En aquel momento Años 80, 80 y algo Te imaginás Y este reencuentro Aquí en Pando Me parece estupendo Nos satisface mucho Poder mezclar Artistas rioplatenses En una misma noche, ¿no? Exactamente Como se llevó a cabo En otras épocas Que nos cruzábamos Entre unos y otros Está muy buena la idea Ojalá se siga dando Sabés que hablábamos con Silvio Que hace poquitos días El alcalde de Miami Me había hecho llegar Una propuesta De poder formar Un elenco rioplatense Miami está dispuesto A intercambios A apostar a la cultura A Silvio lo habían llamado Por lo mismo Unos días atrás Entonces lo charlamos En cámara Y quedamos Los dos muy contentos De poder llegar A realizar esto Ojalá que se pueda lograr Y mezclar otra vez Como decías vos Los rioplatenses Ojalá Nery Que puedas hacerlo Porque realmente Lo necesitamos Nosotros estamos deseosos De poder salir Y en grupo Y cruzarnos Me parece una maravilla Ojalá se haga Ojalá que sí Bueno, no puedo dejar De preguntarte Cómo ves el tango nuestro El tango uruguayo Con algunos artistas Emergentes Que van surgiendo Exactamente Está bueno Que sigan surgiendo valores Están habiendo Algunos Concursos Algunas presentaciones De chicos jóvenes Que pueden seguir adelante Con el tango nuestro Para que pueda difundirse Más el tango Estamos deseosos De poder difundir más Estamos precisando Realmente eso Están hablando de Gardel De nuestro Gardel Bueno, hay un Montevideo Escaso de lugares Escaso de espectáculos Para toda la gran farándula Que hay Que tiene pocos lugares ¿Verdad? Es verdad Sí Es realmente Terrible Porque nosotros Vivimos una época Maravillosa Donde salíamos De un lugar Y íbamos para el otro Y nos cruzábamos Pero bueno Igual tenemos Puntualmente lugares Donde El templo tuyo También Por ejemplo Sé que va mucha gente Y bueno Y bueno La vamos llevando Sobre todo Cuando salimos Al interior Que nos place mucho Bueno El televidente Comprenderá Que estamos Casi en vivo Con Nancy De Vita Robándole estos minutos A un espectáculo Magnífico Así que bueno Gracias por compartir Estos minutos A cuenta de mayor cantidad A cuenta de mayor cantidad Gracias a ti Y un cariño para todos Muchas gracias Seguimos con ustedes Con tango nuestro Bueno Bueno seguimos transitando Por esta pasión Del 2x4 Ya nos quedan Poquitos minutos Estamos en el último Tramo del programa Pero seguramente También con mucho Para compartir Y disfrutar Para futuros programas Como ustedes pueden ver Seguimos siempre De cerca Todo lo que sucede En el ámbito Del tango Hay otra artista Muy querida En la República Argentina Que también va a actuar Aquí ahora En un ratito Nada más En el tango nuestro Así es Hay un par más Pero así como Homenajeamos Y tuvimos una nota Con Nancy De Vita Tuvimos la La presentación De una actuación De Olga Belgrosi También hay damas Del lado de enfrente En la República Argentina Vamos a tenerlas Actuando y cantando Aquí en tango nuestro Si yo le digo Gata Bueno Enseguida Todos los que gustan Del tango Van a pensar En Adriana Varela Exactamente Tenemos a La gata Adriana Varela Actuando aquí En un show Presente en tango nuestro ¿Qué le parece? Ahí está Lindo para disfrutar también Qué programa hoy Imperdible No se muevan Queda mucho todavía Rechiflago en mi tristeza Hoy te evoco Y veo que has ido En mi pobre vida paria Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena Consecuente Y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrás querer Se dio juego de remanche Cuando vos, pobre, percanta Cambeteabas la pobreza En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos del otario Los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula Con el misero ratón Dime un poquito más acá De cámara, Coca Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Engrupieron los otarios Las amigas El gavión La milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudejan Milongueras pretensiones Se te ha entrado Muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mano a mano Hemos quedado No me importa Lo que has hecho Lo que haces Ni lo que harás Los famores recibidos Creo haberte los pagados Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés en la carga Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila De riquezas y placer Que el bacán que te acabala Tenga pesos duraderos Que te abracen las paradas Con cafillos milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y esto chiquitito Porque es feo Y subime un poquito más la voz Joca por favor Y mañana Cuando seas De colado mueble viejo Y no tengas esperanzas En el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que haré jugarse el pelleto Para ayudarte Lo que pueda Oye Oye En la ocasión Bueno Bueno, excelente interpretación De precisamente Adriana Varela Bueno, con esa presencia Y esa capacidad interpretativa Única diría yo Un estilo Claro Es el estilo Es el estilo Es la calidad Como decíamos muchas veces Del polaco también De los artistas Lo hablábamos con algunos de los invitados En alguna oportunidad Y es que A veces no va siempre Por la calidad vocal De Nayar Sino por la calidad interpretativa El tango El tango El que es un tipo Y muchos dicen que Hay partes que tienen que ir habladas Y este es uno de los casos Sin duda Este es uno de los casos Sin duda Bueno, ¿qué le pareció El programa de hoy? Impecable ¿Qué resumen que tiene usted? Un repasito nomás De todo lo que tuvimos Tuvimos a los integrantes Del grupo Polifonías Que estuvieron presentes En el Centro Cultural El Galpón Oriental Con su show Y los tuvimos presentes Aquí con Haciéndoles notas Tuvimos notas Con Eva Méndez Con Nancy De Vita Y tenemos los shows De Elsa Morán Ricardo Oliveira Francisco Falco Cacho Castaña Raúl Lavier Olga Del Grossi La Gata Varela Y ahora Nos despedimos Con otra gran artista De las más importantes De la República Argentina La señora Susana Rinaldi ¿Qué le parece? Realmente un elenco ¿Cuánto saldría este elenco? Si hubiera que pagar esto Para que realmente Actuaran todos En un mismo espectáculo Bueno, sería muy difícil De lograrlo Pero cada uno de ellos Con un destaque impresionante Trayectorias realmente Más que trascendentes A lo largo del tiempo Y bueno Y para muchos Como decíamos A veces el paladar Puede cambiar en el tango Pero todos los que gustan Del tango De alguna manera Simpatizan más o menos Con cada uno De todos estos artistas Que han marcado historia En lo que tiene que ver Con este género ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos con Susana Rinaldi Con el deseo de reencontrarnos La próxima semana Martes 21 horas Visión Canaria Canal 2 Y por la red De cable del interior Y por las televisoras del interior Y también por Vera TV Sin duda La invitación está hecha Los esperamos Un abrazo grande para todos Nos reencontramos con Como decimos siempre La pasión del 2x4 Aquí En tango nuestro Hubiera querido estar aquí Sin duda Yo estoy un poco Representándola Porque como todo el mundo sabe Se fue en un tiempo Donde todavía era necesaria Ese lugar Que no se vuelve Y que uno imagina Para uno Pero vengo Desde lo mejor de mí Es decir Con esta hermosa gente Que me acompaña Con este hermoso lito Que me acompaña Para hablar De un canto reivindicativo Que supimos estrenar Hace muchísimos años Y que llevamos adelante Por el mundo Y que hoy cantamos En el día de la patria Desde otro lugar Más que conmovedor Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias estoy a la desgracia Y a la mano con cuñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando 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 al sol Como la cigarra Después de un año Después de un año Va por la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tango nuestro Que vuelve de la guerra Toda la vibra Tantas veces meLetra Tantas veces me met Frauen Te voy Lockar De la guerra Al sol Dchas veces me ỉ En Es falta de